Pero es que no las he subido de nivel y como vos sabes que para subirlas de nivel hay que tener es el Cold War Si, el Cold War es por el... O meterse uno a saqueo y a mi me da pereza weón, si ese juego es con mi kilo y la... Y la MP5 Lo que te digo, entonces yo no me voy a... yo no voy a comprar ese juego, a mi no me gusta No, a mi tampoco me gusta ese juego, a mi no me trama Ey, aquí hay alguien Aquí hay alguien looteando, bro ¿Contigo? Si Hay un causti, no se lo que es, pero hay alguien No, me traje todo ese tiro, humo marica, uy Uy Voy a poner a un causti, que como rea y vera Voy a poner a un causti, que como rea y vera Necesito escudos Necesito escudos Que buena, dun Esperando que veniera a escucharme como un loco Yo tenía una bola ahí No, yo voy bien de alma Yo lo que necesito es cura Y balas Revisa si yo tenía curas, no sé No tenía nada porque él no había lucrado al pobre No, esa mira se... Me la voy a llevar por uno de ustedes pero yo no uso esa mira en esa aire No, 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 no Laila Y Eva Repártanse ahí como hermanito Rápido No, ahí sale con el edificio entero No, en el otro edificio bro En el otro edificio hay Scout Hay Flyland y hay Eva Rápido No hay chaleco aquí tampoco Mira si me acogieron al scout Yo cogí el scout Ah mira aquí hay uno Aquí hay un Evo Escudo Nivel 1 Aquí hay un Evo Escudo Aquí hay munición pero aquí hay una fila para escudo Aquí hay una jeringa Aquí hay un Evo Escudo Nivel 1 Ok mira yo coge... Solté dos cosas Mira solté esto y esto Aquí hay una jeringa A ver que haya mareado su fusil igual No si hubiera sido en... No si hubiera sido en... Mira lo que hay aquí Si hubiera sido en... En... Otra skin de la R-99 De la que no me gustan De esas malitas Yo lo voy a... Yo la voy a... Me voy a quedar con ella Porque es buena realmente la mira esa Pero tiene que ser un Evo King Que no me gusta tanto Aquí hay un chaleco Aquí hay un Evo Escudo Nivel 2 Aquí hay un Evo Escudo Aquí hay un Evo Escudo Hay alguien a la izquierda Volando Reventao Reventao Reventa ahí Si no ahí A un tiro Está por ahí Por esos tanques que están ahí A un tiro Brian Al frente El tuyo A la izquierda Un bajo o no pa? Granada Un chaleco Tumbo uno mal parido mira así se usa una erre mal parido porque ellos te fueron a puchar tizzy ellos se olvidaron de mí y ellos dijeron no hay que matar el mal parido de pafinden no se lo mando a decir con nadie es que ellos pensaban que tu estabas solo yo no se que me pasa y le falle todos los tiros marica no nosotros no jugamos y que así que porque quien mate al a esa gente tú no puedes coger lo que quiera me tiene el problema con esto aquí jugando un equipo y no tenga miedo en pedir tampoco cosa y tú no tienes pide lo yo lo tengo te lo voy a dar y brayan tambien claro porque no vale la pena yo tenes 10 baterías tu no tenes y que me tumben a mi y tu no tengas batería entonces nosotros perdamos porque tu no tengas batería eso es algo idiota lo que llevo y melo llevo 4 4 y 8 la el anillo está cerca y se cierra en 30 la flashlight revienta marica esa mierda hace mucho daño de cerca esa vaina te revienta a lo que si de frente se me vino a pucharme y le metió una culiada pape y sin escudos es el alma que más detrás en un segundo loco lo que pasa es que partea mucho y se mueve mucho si de lejitos paela pero de cerca eso te revienta como que yo no se que que diablo que tiene me ha sido daño ese deserto yo escuché un triple tape o un lombo por aqui mola a mi me gusta cuando le dice a los coches rum rum hola hay un rum rum como como es el vehiculo ahorita dijo una chimba cuando te reviví te reviví te reanimaba a ti y a tu amigo robot doctora al ver si di servicio de fruta la camperita reventa con chaleco azul reventado el pana es lejitos es lejitos yo lo se yo lo se no te preocupes se me quitaron los tres no están ahí hay uno curándose y uno ahí wow tocan bien no al cual ha de asustado tumbao tumbao Bryan si quieres sucede dale no 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 marita marita mira me echó una pila yo revente al otro al otro le quitaron los chalecos lo del pan encima Está reventado, Lodo Fuera también Aunque esta pelea es nuestra, papi Joder, uno Escúrtalo, escúrtalo Me necesito bala ligera Se embaló como una puta Fuera reventada también, loco Cuidado, cuidado Ven, sube, me necesito bala ligera Lo matamos ahora No, no hay ligera aquí tampoco No hay ligera Reparando mis daños Ready pa' matar a la Brian Ejecútala, ejecútala Dale un puño, dale un puño, dale un puño No llevo bala, loco, eh No llevo bala, eh Marica, yo tengo 100 no más Eso llevo yo Tenemos que tumbar a esta gente Un 1, 2, 3, loco Llevo 300 pesadas Pa' bolearles la deadline Mano, que loca le hice A esa gente, man La reventó, no aguantó Se quedó mirándome Más gente atrás La reventó otra vez Vamos, por allá está Esta zona mata No podemos dejar tocarte esta zona Lo sé, pero si no me curo Me va a matar Anyway Si no me curo Me va a matar Horizon No, está aquí, está aquí, está aquí Ahí te la dieron Buena Brian Escúchame Tirolina Ya, ahí, ahí Ahí tírala Cuando pueda Buena ¿La Horizon está viva por ahí? No Reventadísima No Tenía que atacarla Te tenía un rango, chicos de puta Bueno A lo chido, como rea en la cima, no de los champions, no, en la cima en la cima en que estamos los de terra, hombre a venir a soltar a la banda